Con su segundo lugar a nivel nacional en producción de carne de cerdo, Sonora fue el estado elegido por las empresas Nutriservicios, Hipor y Sasa, para instalar en la zona de Cejaqui, su tercer centro de transferencia genética en el país. Bueno mira, es un proyecto que llevamos preparando desde hace ya un año o más. La idea es que con este proyecto podamos proveer de nuestra genética a toda la zona norte, es decir, Sonora. El CTG Hison cuenta con dos casetas de 1.130 metros cuadrados con capacidad para 200 sementales, un área de cuarentena, una de baño seco y una más para el almacén de los insumos. El objetivo es proveer genética de alta calidad al mercado de Sonora, genética de alta calidad mediante dosis de semen también de alta calidad. Además de la implementación del sistema Know-How que realizaron en el CTG, es decir, Nutriservicios diseñó, construyó y puso en marcha las instalaciones, la genética es el pilar de este proyecto. Respecto a este tema, Juan Carlos Ruiz nos explicó la importancia de contar con una casa proveedora como lo es Hipor para las dosis seminales. Hipor es quien va a proveer los sementales a este centro y los sementales van a ser de la línea Magnus. La línea Magnus es un semental duro que por su gran rusticidad, su conversión alimenticia y su gran velocidad de crecimiento es un semental ideal para trabajar en esta zona. Respecto a la calidad de carne que se ofrece con estos sementales, el gerente de genética de Nutriservicios detalló que este factor, específicamente en esta zona por el nivel de exportación de carne porcina que manejan los productores, es algo fundamental. Pero no solamente por las características, sino porque además fue diseñado por su gran aporte en calidad de carne. Y como sabemos, calidad de carne es una de las características indispensables para trabajar en el mercado de exportación, que aquí en Sonora se trabaja mucho. Este centro de transferencia que se incorpora a los ya existentes de la empresa, ubicados en Tlaxcala y Zacatecas, fue planificado en esta ubicación por un tema fundamental en este tipo de instalaciones, la bioseguridad. Sin embargo, el clima extremo que se vive en esta zona también representa un reto para la empresa. La ventilación es un tema súper importante en esta zona, sabemos el reto que implica esta temperatura y contamos con el mejor equipo para poderlo solventar. Estamos trabajando con Esquipo Scoff, que es de la más alta calidad, es una empresa europea que también está en sociedad con Nutriservicios, que es nuestro socio comercial. El sistema de ventilación empleado cuenta con extractores de flujo variable que filtran el aire, logrando así un elevado índice de aislamiento para mantener un ambiente libre de patógenos. La posta de sementales recién inaugurada por los directivos de Nutriservicios, HIPOR y SASA, tiene como punto clave la bioseguridad. 100 kilómetros a la redonda alejada de cualquier otra explotación porcícola. Y por el otro lado, la bioseguridad. La bioseguridad es lo fundamental en un centro de transferencia genética. Hemos pensado en todos los controles necesarios para evitar cualquier ingreso de alguna gente. Soy Alfredo Urbina León y mi puesto es gerente de servicio técnico en Nutriservicios Pecuarios y responsable de los centros de transferencia genética. El evento inaugural se llevó a cabo con la presencia de diferentes médicos veterinarios especialistas de todo el país, además de diversos productores de la zona, quienes tuvieron oportunidad de realizar un recorrido a la estación. Pues muy impresionante, muy impresionante la construcción, la modernidad de la construcción y sobre todo las medidas de bioseguridad. Enrique Valenzuela Obregón, porcicultor del sur de Sonora. Claro, como te comentaba, el protocolo que nos enseñaron ahorita, excelente. Es lo que estamos buscando como productores y una excelente opción para el estado de Sonora. Soy Juan Antonio Hernández, director del grupo Yoreme. La granja de máxima bioseguridad de Hipor está revestida en la cubierta con multipanel, falso techo y cuenta con sistemas de alimentación de arrastre de la marca Rotecna para la alimentación automática de los animales. Además, la corralería está fabricada en acero A33 bajo estándar ASTM con protección de galvanizado por inmersión caliente. En la parte de laboratorio, este nuevo CTG cuenta con microscopio de contraste de fases, balanza de laboratorio, fotómetro, equipo de purificación de agua, tanque de calentamiento para diluyente, sistema semiautomático de envasado para semen porcino, impresora de etiquetas, cámara climatizada con control de temperatura. Todo esto está conformado por un sistema llamado CASA, el cual de forma automatizada analiza el semen a través del ordenador. El resultado es un estudio preciso que muestra la funcionalidad de los espermatozoides. Y según nos comentaron en Nutriservicios, también la concentración y la motilidad, así como la integridad y viabilidad espermática, pueden ser evaluadas con la precisión y rapidez analizando hasta 100 células por campo. Por su parte, el presidente municipal de Álamos resaltó la oportunidad que crean este tipo de empresas al fijar como zona de producción este municipio, pues consideran esta iniciativa como un detonante económico para la demarcación. Tener este tipo de centros con la tecnología que ahorita acabamos de ver, de verdad, es un orgullo para la empresa, pero para nosotros como alamenses también se abre una posibilidad de empleos. El hecho de que se abran este tipo de establecimientos abre la posibilidad de que otras empresas volteen hacia Álamos, no nada más en la porcicultura, sino en otro tipo de industria que es lo más importante. Así que ya lo saben, amigos de porcicultura.com, de la mano de Nutriservicios, Hipor y Sasa, tienen una opción más para eficientar su producción, buscar incrementar su rentabilidad y acercarse con ellos para conocer la oferta que tienen para ustedes. Nosotros nos mantendremos al pendiente de cualquier innovación que presenten estas empresas para facilitarles a ustedes su actividad. Por ahora nos despedimos y nos vemos pronto.